Otra tarea que para mí es fundamental es la participación de los jóvenes. Tienen que participar porque les necesitamos para que esta ciudad sea mejor. Yo me llevo lo que ustedes hoy me dicen para tomar acciones. Quiero que sepan que cuentan con nosotros, que vamos a trabajar pero que necesitamos de su ayuda. Que ya saben que nos pueden ayudar como voluntarios en el esterimóvil, que podemos sembrar arbolitos, que podemos mantener nuestras calles limpias. Todos los meridianos tenemos que abrazar a nuestra ciudad, quererla y cuidarla. Así que yo cuento con ustedes y Mérida cuenta con jóvenes entregados, apasionados, que la van a cuidar. Gracias por ver el video.